Llega el momento de hacer una nueva dinámica del programa, vamos a hacer Coger, cazar y matar, coger, cazar y matar, coger, cazar y matar, coger, cazar y matar. Vamos a ver, vamos a ver. La perdí, la perdí, la perdí un poco. Vamos a hacer Coger, cazar y matar. Pueden ser de ambos, pueden ser para cada uno, dependiendo. El primer Coger, cazar y matar va dirigido para la ciudadana Menorquiz Batista. y es el siguiente vamos con el primero coger, cazar y matar coger, cazar y matar RCTV Televen Benevisión ya, que se traga el tequeño que se traga el tequeño ok Benevisión, no Benevisión, RCTV y Televen coger, cazar y matar Benevisión ¿Qué? ¿Qué cosa con Benevisión? ¿Benevisión qué? Coger Te coges a Benevisión, perfecto Yo creo que te casas con RCTV Sí ¿Y a Televen? Mato Matamos a Televen Ok, la ayudé, la ayudé, la ayudé Ok, vamos con el siguiente Ah, coger, cazar y matar a los tres canales Ok, ok Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Pásalo Benevisión Coger, cazar y matar Norkis Para ti Caracas Miami Carupano Caracas No, me cojo Me caso con Caracas Te casas con Caracas Ajá Me Cojo A A Miami Te coges a Miami Y matamos No, pero Carupano es de mi papá Pero en Carupano ya no hay ni agua Norkis, o sea Carupano ya no hay ni playas Como que la van a las playas No, muchas casejas y se la llevaron ¿Qué te hace cuenta? Lo mataron Chicos, mira Gente de Carupano, no es que está rascada No se va a acordar que hizo esto Siguiente Coger, cazar y matar Coger, cazar Y matar Los siguientes insultos Pajúa Pajúa, gafa y mamagüeva Me caso con mamagüeva Mato al gafa Muy, 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 muy tonto Y te coges a Pajúa Recogía Me gusta Me gusta a Pajúa Siguiente, coger, cazar y matar Este va para Alexis Novelas en las que estuvo Norkis Batista Estrambótica, Anastasia Amor a palos, la trepadora Cásate con las tres No vi ninguna La cagaste No, no vi ninguna Mi amor Bebo Bebe Ajá Toda, toda, toda Bebo, bebo Rascate Toda, toda Completa Completa Rascate toda completa 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 O te cojo aquí mismo Hacia Snorkis tirando Todo, todo, todo Todo, todo Ok, siguiente Siguiente Coger, cazar y matar Para los dos Chino y Nacho Mau y Ricky Servando y Florentino Merga Yo Yo Me caso con Servando y Florentino ¿Quién no? ¿Quién no? Me cojo a Chino y Nacho Y mato a Mau y Ricky ¿Por qué? Por evangélicos Que feo Porque No me parece No, no, no No me parece No, no me parece Ok, creo que este es el último Último Coger, cazar y matar Ricky Martin De los 90 Ricky Martin La serie Versace O el Ricky Martin Epa, ¿cómo que operado? No sé El Ricky Martin Que no durmió bien Y se infló Lo matamos ¿Al inflado lo matas? Lo matamos Ok Al operado lo mato Ricky Martin A Ricky Martin De los 90 Me lo cojo Y Ricky Martin De la serie Me caso Chicos Hemos concluido Coger, cazar y matar Dale amor Dale amor Dale Dale amor Gracias por ver el video